Hay otro tema, vamos a ver si hacemos el enlace, hay un tema que tiene que ver con el trabajo notarial, con el trabajo de los notarios en nuestro país. Tuvimos hace unos días, atrás, una entrevista muy importante con el doctor Carlos Enrique Becerra Palomino, el decano del Colegio de Notarios de Lima, la importante labor que cumplen los trabajos que se están realizando, no solamente en beneficio de los notarios de Lima, sino de los notarios del país y de la población, finalmente que recibe los servicios notariales, que están en todo el orden de cosas, incluido ahora con la posibilidad que los notarios puedan realizar matrimonios civiles. Esa es una de las cosas nuevas que se ha dado. Pero también hemos tenido una información y por eso estamos convocando en esta oportunidad al doctor Carlos Enrique Becerra, decano del Colegio de Notarios de Lima. Hay un comentario que ha hecho Indecopi y queremos conversar sobre él, ya lo tenemos en pantalla. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Enrique Becerra Palomino, decano del Colegio de Notarios de Lima. Primero, para el saludo, bienvenido a esta edición especial de Ánfora 2022, doctor Becerra Palomino. Señor Néstor, muchas gracias, gusto saludarlo. Muy honrado de estar presente en Ánfora 2022. Así que, de igual modo, saludo a las personas que nos están viendo. Y le deseo a usted y a todos un año excelente del año 2023. Que esperemos sea un año mejor que el 2022, a pesar de todas las condiciones en las que se está presentando. Pero el optimismo creo que hemos salido de peores situaciones, doctor, y en esa línea creo que estamos optimistas que las cosas van a mejorar. Hay un comentario que quisiera... Como decía Bazar, el Perú es más grande que sus problemas, ¿no? Exactamente. Y coincidimos totalmente que hemos salido de peores situaciones, doctor, ¿no? Sí, claro. Tenemos que ir encaminándonos poco a poco y, bueno, tal vez encontrar en algún determinado momento una vía para el desarrollo, que es lo que necesitamos, el desarrollo integral del Perú, ¿no? Sí, y el diálogo y el entendimiento... Y el diálogo y el diálogo... Y en este escenario también se ratifica ese papel de conciliador. Podríamos decir, podemos calificar de conciliador o de buscador de entendimientos entre las personas. Sí, nosotros hemos sido calificados por notarios como magistrados de la paz, ¿no? Porque en realidad el notario lo que busca es que haya el entendimiento entre las personas. Una persona cuando va donde un notario quiere celebrar un contrato, por ejemplo, le expresa su punto de vista al notario. En el Perú, bueno, tenemos una minuta, por lo general tenemos una minuta que la prepara el abogado y que en principio tiene que estar de acuerdo al aspecto de la legalidad y el notario la revisa. Y también en algunos casos se puede prescindir de la minuta, o sea, directamente entregarle o decirle su voluntad al notario. Y el notario lo que tiene que verificar es que los contratos que se formalicen, los actos jurídicos que se formalicen, estén de acuerdo con la ley. Porque hay dos principios, dos presunciones que tiene el instrumento público notarial. Uno, legalidad en el derecho y dos, verdad en los hechos. Entonces, en los hechos que el notario narra, ¿no? Puede ser que las personas a veces de repente no le dicen toda la verdad al notario, pero el notario tampoco ya no puede ser, pues, adivino. Pero en principio el instrumento que autorice el notario tiene esta doble presunción de verdad en los hechos y de legalidad en el derecho, ¿no? Así que, ¿qué es lo que se logra con eso? Se logra contribuir a la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica significa que, bueno, uno no puede estar sujeto a contingencias, tiene que tener certeza de las cosas y eso contribuye a la paz social. La paz social es indispensable para el desarrollo de la sociedad. Por eso es que nosotros, pues, los notarios estamos contribuyendo a la paz social permanentemente. Lo que sucede es que muchas veces no se aprecia bien lo que hace una persona, incluso en nuestra propia vida. A veces nosotros no sabemos cuán importante respirar, por ejemplo, hace que un día, teníamos ya un problema, ahí recién nos damos cuenta. Entonces, a veces eso sucede y como lo que es noticia positiva no es noticia, entonces a veces no se valora realmente esta contribución silenciosa. Lo que hace el notario a la paz social, contribuimos, por ejemplo, con el Estado sin ser dependientes del Estado, sin ser empleados del Estado, ni percibir ninguna remuneración del Estado, ninguna jubilación, ni nada, ni pensión, ni nada. O sea, contribuimos, por ejemplo, con verificar que se pagan los impuestos, en todos los contratos, impuestos para las municipalidades, para las UNAT, etc. Y también contribuimos con la verificación de las operaciones que no sean operaciones inusuales, que no sean operaciones sospechosas, etc., para que combata el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la medida ilegal. Entonces, son una serie de contribuciones que hace el notario, además de su función normal, ¿no? Incluso el archivo notarial al final va a pasar al Estado, al Archivo General de la Nación. Una vez que el notario deja de ser tal, por A o B razones, su archivo va a pasar transitoriamente al respectivo colegio de notarios y después va al Archivo General de la Nación, es decir, a todos los peruanos. Entonces, hay diferentes actividades que tampoco se conocen, como por ejemplo, la labor que nosotros realizamos apoyando a las personas que están privadas de su libertad y dándoles, yendo, haciendo campañas para que estas personas puedan celebrar algún, unos poderes, por ejemplo, otorgar poderes, para que alguien los represente, etc., a fin de que puedan satisfacer las necesidades de sus familiares, ¿no? Cobrar sus pensiones, cobrar sus bonos, autorización de viajes de sus menores hijos, etc. Y nosotros vamos a las prisiones, ¿no? Entonces, para una cosa simbólica, ¿no? Los honorarios, así que eso no se sabe. Magistrados, magistrados de la paz. Magistrados de la paz. Esa es una excelente definición. Gracias. Y también defensores de la legalidad y la verdad. Y ahí en la verdad estamos los comunicadores. No todos los comunicadores, porque no todos dicen la verdad. O cuentan la verdad también, ¿no? Pero creo que incluso tenemos más o menos... Estamos en esa línea con ustedes. Creo que tenemos incluso, creo que el mismo día de... Porque el 2 de octubre es el día notariado. Y creo que el 2 de octubre también es el día del periodista. Ahí estamos juntos en esa tarea. El 1 de octubre es el día del periodista, ¿no? Y el 2 de octubre es el día del periodista. O sea, en eso estamos. Vamos a ser reunidos. Sí, sí. Y la verdad creo que es una de las cualidades que hay que preservar siempre en la comunicación, en la relación de las personas, doctor Obecerra. Y en esa línea estamos y estamos en la misma trinchera, como se dice. La televisión alternativa, la televisión digital en la que estamos nosotros en estos tiempos, con un equipo en la que se encuentra don Miguel Lacalejo, don Francisco Garteche, un grupo de periodistas que estamos apostando por esta televisión. Con conocidos periodistas y de gran calidad personal, ¿no es cierto? Con Miguel Lacale y otras personas, ¿no? Con algunos años de trayectoria. Algunos pocos años de trayectoria en la televisión, ¿no? Estamos hablando de la televisión en blanco y negro. Y cuando la televisión y los semáforos también eran en blanco y negro, como conversamos a veces en broma con el equipo, con Miguel y el equipo. En esa línea, doctor, un comentario personal y también institucional como decano del Colegio de Notarios de Lima, de una opinión que nos llegó de Indecopi. Indecopi ha dado a conocer, a través de algunos medios como La República, que el tema de, lo decía exactamente, vamos a tener la información que usted ya debe conocerla. Dice, actualmente, dice, Indecopi pide incorporar más notarios al mercado, al mercado, ingreso de uno reduce los precios hasta el 7%, que nos parece que le falta alguna información a Indecopi o falta precisión en la información, porque dice, actualmente existe un déficit del 47.2% en la cobertura de plazas notariales. Se está hablando cuantitativamente y no cualitativamente, entendemos en la lectura. En el concurso de méritos del 2019, que usted ya nos explicó que se debía principalmente al tema de la pandemia que sufrió algunas interrupciones en su proceso, solo se logró cubrir, dice, seis vacantes de 108 puestos totales. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es el pensamiento del Colegio de Notarios representado por su decano, doctor Becerra, con respecto a este comentario que ha hecho Indecopi? Lamentamos que Indecopi no recurra a los colegios de notarios para obtener información. No es Indecopi, sino es la comisión, una comisión ahí de defensa de la libre competencia, porque ellos, yo les decía, no están analizando el tema de fondo y están considerando aspectos, digamos, que no se está aquilatando correctamente. han enviado un oficio al Ministerio de Justicia y han difundido ese oficio, parece, tomando como base un estudio que hizo Indecopi, esta comisión, en el año 2014 o 2015, que se llama Abogacía de la Competencia para el Mercado de Servicios Notariales en el Perú. Y ahí, en este documento de Abogacía de la Competencia, Indecopi plantea algunos aspectos en sus conclusiones, porque dice, incorporar adicionalmente al criterio de densidad poblacional un criterio de tráfico comercial o actividad económica para la determinación del número mínimo de plazas por provincia. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con este punto, que hay que considerar no sólo el número de habitantes, que ya el Tribunal Constitucional dijo que era el número de ciudadanos, sino otros aspectos que también el propio Tribunal Constitucional señaló. Es decir, no basta con el número poblacional. Ese es uno de los índices. Pero nosotros incluso hemos planteado un proyecto de ley en el cual decimos, que lo hemos presentado al Congreso, en el cual decimos que hay que considerar otros factores, como la infraestructura notarial, el volumen de la población económicamente activa, el volumen contractual, la infraestructura notarial, las necesidades de la población, etc. Y la existencia incluso de entidades estatales o entidades financieras en los lugares donde va a haber notarios. Entonces, esto es lo que debe hacerse. Sin embargo, en el informe de hace cinco años de Indecopi, no se dice absolutamente nada sobre un problema que es sustancial. Y es que en uno de, digamos, en las provincias, hay determinadas provincias donde el volumen de trabajo va relacionado con las entidades financieras, va a un determinado número de notarios. que centralizan esa información. Y eso no ha sido objeto de preocupación para nada en este informe de la competencia que ha presentado Indecopi el año 2015. Entonces, eso le resta absolutamente seriedad a ese informe. Es como si yo voy a una casa y no me doy cuenta de un elefante y me estoy preocupando por las cosas chiquitas. Entonces, esto, el informe de este Indecopi, de esa fecha, no dice absolutamente nada sobre este tema. Tema que fue incluso materia de una ley dada por el Congreso de la República, el 23 de enero del año 2019, que es la ley 3098, modificando el Código de Protección y Defensa del Consumidor, aprobado por ley 29.571, ¿para qué? Para permitir que el usuario sea quien elija al notario y no que el banco le diga, yo trabajo simplemente con cuatro o cinco notarios. Eso, entonces, eso no fue observado en ningún momento por este Indecopi haciendo, digamos, en este estudio, que debió ser un estudio serio, no un estudio, digamos, antojaíso. De otro lado, en sus conclusiones, ellos dicen, por ejemplo, que quieren eliminar el concurso. O sea, para el ingreso al notariado, quieren eliminar el concurso, quieren eliminar la prohibición que tienen los notarios de hacer publicidad, y, entonces, fomentar fomentar que la, digamos, la competencia en base a prácticas que no están acordes con la naturaleza de la función notarial. La función notarial no es una función comercial. El notario lo que hace es prestar un servicio a la comunidad. Y la fe pública no puede ser materia, pues, de una una cuestión de competencia. La verdad es la verdad. No se puede estar compitiendo por eso. No se puede estar engañando a la gente. Y ellos piensan que estamos en otro sistema jurídico. Ya el Tribunal Constitucional ha zanjado mediante sentencia dada a raíz de que el Colegio de Abogados de Lima de hace años planteó una acción de inconstitucionalidad contra la ley 26.741 según la cual ya se ha elevado, digamos, a nivel constitucional que la naturaleza de la función notarial en el Perú es perteneciente al sistema de notariado de tipo latino donde el notario es un profesional del derecho que ejerce una función pública pero lo ejerce en forma privada. de notario es el que contrata a su personal mantiene su oficina paga sus impuestos etcétera, etcétera pero cumple una función pública. lo que pasa es que en ese momento estamos con una liberalización del arancel porque todo se consideraba como que debiera estar sujeto a la ley de la oferta y la demanda y eso no es conveniente para la función notarial. Entonces hay aquí pues una posición equivocada de este enfoque que creen que estamos pues en un país como Estados Unidos que es un gran país desde el punto de vista económico social y a un país que respetamos muchísimo pero que en el ámbito notarial es completamente diferente a nosotros porque en Estados Unidos cualquier persona puede ser notario paga un determinado un determinado este precio para que le den digamos la franquicia pero el notario simplemente es un autenticador es un legalizador de firmas y no tiene lo que se llama el principio de la matricidad o protocolo porque el notario peruano al que pertenecemos y el notario de tipo latino al que pertenece el notariado peruano tiene como una un principio esencial fundamental la conformación de instrumentos públicos que quedan en el notario que forman parte del protocolo notarial forman parte de las matrices que van a ir al final al archivo general de la nación el otro día conversábamos por ejemplo que el protocolo ambulante de los conquistadores las primeras escrituras públicas que hicieron en el peru cuando vinieron los españoles y celebraron contratos por escritura pública en esa época para vender esclavos o para vender un caballo etc están acá en el archivo general de la nación y justamente nosotros acabamos de celebrar un convenio con el archivo general de la nación para evitar ese protocolo si no existiera esta matricidad los instrumentos notariales se perderían entonces el notariado anglosajón el notariado que existe en Estados Unidos no cumple las mismas funciones ni remotamente de nosotros nosotros tenemos no solamente la facultad de autenticar sino también de redactar de conservar de reproducir de asesorar a la gente de tramitar asuntos no contenciosos es decir una labor mucho más compleja que es una simple autenticación que además tiene sentido en Estados Unidos porque en Estados Unidos hay una cultura para el litigio incluso Bill Clinton en alguna oportunidad decía que Estados Unidos es el país más litigioso del mundo pero imagínense ustedes que sería el Perú si es que estamos ahora que por cualquier cosita queremos sacarle la trampa a la ley y plantear juicios etcétera y cómo funciona nuestro poder judicial entonces imagínense ustedes que piense que una fórmula como la que están expresando se quiere implantar en el pero sería pues el camino ese no sería el escenario ese no sería el escenario clarísimo doctor y este Indecopy tendría que hacer las cosas con mejor criterio o sea estudiar las cosas ahora dicen que hay que que el Ministerio de Justicia tiene que vigilar que los concursos etcétera pero nosotros mismos como notarios los notarios la Junta de Decanos de los Colegios Notarios del Perú el Colegio Notarios de Lima estamos hemos incluso publicado avisos por ejemplo el el Colegio Notarios de Lima el 10 de octubre del 2022 publicó un un aviso hizo reglamento atenta contra constitucionalidad legalidad y legitimidad de concursos para el ingreso a la función notarial y después la Junta de Decanos también el 4 de noviembre de este año publicó otro otro aviso dice colegios notarios exigen transferencia y legalidad en concursos para el ingreso a la función notarial o sea nosotros somos los primeros interesados en que se realicen los concursos pero que sean contra la diferencia en forma legal en forma correcta igual somos los interesados en que el número de notarios sea el que es conveniente no puede ser ni mucho ni poco no puede ser mucho porque se perjudica el ejercicio de la profesión porque ya empiezan a surgir prácticas que no son correctas ni poco porque la ciudadanía se resiente entonces tiene que ser el número adecuado incluso la unión internacional del notariado a la cual pertenecemos nosotros y que se inició con 19 países ahora tiene 91 países que la interan que son de todas partes del mundo o sea es notariado más prestigioso ahora a nivel internacional por lo tanto este este número de notarios tiene que definirse pues en forma adecuada correcta y además la cobertura tiene que hacerse siempre por concurso no se nos puede ocurrir que por ejemplo ingresen a la magistratura a ser jueces abogados que simplemente decían yo quiero ser juez ya otro o que quieran ser este fiscales sin ningún concurso o sea lo que necesitamos es la meritocracia que ingresen las personas que son las personas correctas las personas que están capacitadas personas que son monesas etcétera y para eso ¿qué cosa necesitamos? necesitamos que los concursos se realicen en forma transparente pero el ministerio de justicia lamentablemente y espero que sea con el nuevo ministro y el nuevo presidente del consejo notariado se arreglen las cosas lamentablemente ha obstruido los concursos ¿por qué? porque en medio cuando se estaba realizando ya los concursos convocados en medio de los concursos han modificado la red de juego entonces se ingresa o se convoca a las plazas con un determinado reglamento y en la mitad del camino se cambia ese reglamento y se pretende aplicar inconstitucionalmente es decir retroactivamente ese reglamento a un concurso que estaba ya en trámite eso es lo que ha sucedido y esto y ya lo dijimos nosotros en estos comunicados esto va originado y como ha originado acciones de amparo de los postulantes acciones de nulidad incluso nosotros hemos planteado también una acción popular para que se derogue ese reglamento que se ha dado inconsultamente sin la participación del consejo notariado como corresponde sino mediante la intervención de un funcionario que ha planteado este reglamento y bueno el ministro y el presidente expresidente Castillo lo han confirmado entonces eso está creando los problemas en los concursos correcto tiene mucho que decir y hacer el ministerio de justicia entonces va a haber algún documento o ya se emitió algún documento institucional del colegio de notarios de lima doctor becerra al ministerio de justicia sobre sobre esta esta comunicación de la comisión de defensa de la libre competencia que envió indecopi va a haber algún pronunciamiento alguna acción por escrito al ministerio de justicia cuál es el procedimiento que están vamos a hacer llegar como junta de decanos un informe porque y eso parece que no sabe indecopi que justamente las plazas que no se han convocado o sea las plazas que no se han cubierto se deben a que están mal creadas las plazas mire usted le digo aquí tengo cifras por ejemplo en Ancash plazas convocadas cuántos postulantes o sea plazas convocadas 52 plazas número de postulantes para esas 52 plazas en total 21 plazas o sea hay 31 plazas que no tienen un postulante hay otra situación por ejemplo en en Moquegua que hay 7 plazas cuántos postulantes un postulante y así podríamos ver en todo el Perú que las cosas están mal mal convocadas las plazas entonces qué es lo que debe hacerse lo que debe hacerse es que el consejo notariado revise el número de plazas y los lugares donde estas plazas han sido creadas porque estamos viendo que no tienen postulantes eso quiere decir que no son atractivas para la gente y hay casos en los cuales se ha convocado varias veces a concurso una plaza y los colegios gastan dinero para hacer la convocatoria etcétera pero no se presentan los postulantes entonces lo real y concreto lo serio que debe hacerse es que el consejo del notariado que es el órgano técnico evalúe la existencia de las plazas porque muchas plazas repito están mal creadas y por qué están mal creadas porque justamente hubo una ley que se dio hace 10 años que permitió que el consejo del notariado no la ley 29 933 que fuera el ministerio de justicia el que convocara a los concursos y convocaron y crearon plazas sin ningún estudio real porque lo encargaron a una empresa creó y esta empresa que no conocía nada de notariado y sin preguntarle a los colegios de notarios creó las plazas en lugares donde no se requiere el notario así que eso va se pueden convocar 10 veces y la situación va a seguir igual entonces ¿qué es lo correcto? lo correcto es ver en primer lugar si están bien convocadas las plazas si están bien creadas si no hay que suprimir esas plazas y crearlas de repente en los lugares donde sean necesarias sean convenientes ¿para qué? para que los postulantes puedan tener acceso a ellas incluso nosotros hemos planteado otra cosa que es que se restablezca la carrera notarial ¿en qué consiste esto de la carrera notarial? que un notario puede ir por ejemplo a una determinada provincia que no es muy atractiva por el momento y estar ahí unos 3, 4, 5 años ahí y tener la esperanza de acceder a otra plaza digamos de mayor atractivo acudiendo o utilizando lo que se llamaba un concurso cerrado entre notarios y eso era mucho más operativo y los lo suprimieron por esas cosas que suceden que han incriti y por aquí se ponen normas que son inconvenientes y lo reemplazaron por traslados temporales que no han dado resultado porque ahí hay un interés de particular de notario y no interés de la ciudadanía y sin concurso entonces eso no es correcto pues que nosotros planteamos el restablecimiento de la carrera notarial y la reimplantación de los concursos cerrados para que sea más ágil entonces los notarios puedan pues tener por méritos una posibilidad de ingresar al principio a una plaza digamos más alejada y poco a poco ir acercándose a las zonas de las capitales de provincia capitales de departamento y a la capital de la república eso es lo que nosotros hemos planteado y esperemos que en el congreso de la república nos hagan caso en relación con este tema ¿no? Lo cierto es que hay mucho por hacer ¿no? El consejo del notariado tiene un papel importante el ministerio de justicia y esta comunicación de Indecopi nos ha permitido doctor Becerra ingresar al tema que es la esencia del notariado ¿no? que es la legalidad y la verdad y eso es lo que estamos haciendo y nos ha permitido en estos minutos para conocer realmente la situación y lo que tiene que hacerse y quiénes son los actores que tienen que modificar y actuar de acuerdo a la realidad que se está teniendo en este escenario gracias doctor por esta oportunidad quisiéramos pedirle a través suyo el saludo del 2023 para todos los notarios y para también para los ciudadanos que de una u otra manera siempre están ligadas a las labores que realizan los notarios en nuestro país muchas gracias por esta entrevista apreciado Néstor y bueno expresar que el notario es una persona en la cual se puede confiar es una persona que está al servicio de la verdad que es imparcial es objetivo tiene que cumplir con sus principios deontológicos previstos en el código de ética del notariado y también en el código deontológico de la unión internacional del notariado y hemos dicho siempre que no solamente se trata del ejercicio de una función o el ejercicio de una función o el cumplimiento de una función sino que es un modo honorable de vivir y de servir a los demás nosotros entonces como magistrados de la paz estamos contribuyendo al desarrollo del país a la seguridad jurídica a la paz social y deseamos para todos los peruanos que el próximo año que es un año quizá incierto todavía en algunos aspectos por la situación que hemos vivido pero que esperamos sea superada esperamos que este año 2023 sea mejor para todos y cada uno de nosotros en lo personal en lo profesional en lo académico en los en el aspecto familiar etcétera entonces les deseamos pues un excelente año 2023 para todos los peruanos para todo el país esperamos que las cosas mejoren que la situación se estabilice y que podamos ver el futuro con fe y esperanza ese es nuestro saludo para todos ustedes apreciados compatriotes muchas gracias gracias doctor gracias también y un mejor 2023 para todos y cerramos como usted empezó la entrevista recordando a Basadre el Perú es más grande que sus problemas y eso va a ser siempre así y somos optimistas que la situación va a mejorar un feliz año también para usted y para todo el equipo de la Junta Directiva del Colegio de Notarios y para quienes estén en su en su entorno familiar y profesional doctor Becerra un abrazo muchas gracias muchas gracias lo mismo para usted y para todo su equipo de Ánfora 2022 muchísimas gracias gracias doctor